Como si tu alegría depende de mí Voy andando todo por ti Y voy a ser de este día el mejor Que pueda vivir Y voy a ser de este día el mejor Por tus sueños, de miedo, sin miedo Encapa de un rito, y lo inmenso Y voy a ser de este día el mejor Hasta que te amas, siempre lo tengo Como si no me parecen de este día el mejor Que pueda vivir Y voy a ser de este día el mejor Y voy a ser de este día el mejor Que pueda vivir Y voy a ser de este día el mejor Y voy a ser de este día el mejor Y voy a ser de este día el mejor Y voy a ser de este día el mejor Y voy a ser de este día el mejor Y voy a ser de este día el mejor Y voy a ser de este día el mejor Y voy a ser de este día el mejor Y voy a ser de este día el mejor Y voy a ser de este día el mejor Y voy a ser de este día el mejor Y voy a ser de este día el mejor Y voy a ser de este día el mejor Y voy a ser de este día el mejor ¡Gracias!